¡Un saludo, chicos! ¡Hola, hola, Mancito! En el día de hoy vamos a jugar con este lindo set de la Peppa Pig. Es una Peppa Pig... ¡Astronauta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué linda la Peppa Pig! ¡Mira! Es una Peppa Pig que va al espacio. ¡Wiii! ¡Miren qué lindo el casco que tiene puesto! Un casco espacial de color blanco con una línea roja. ¡Miren qué bonita! Sus manitos. ¡Oink, oink, 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 oink! ¿Cómo hace la Peppa Pig? ¡Oink, oink, oink! ¿Tienen el librito? Peppa Space. ¡Wow! ¡Miren! ¡Aquí tenemos la Peppa Pig! Y esto es lo que tenemos adentro. Una linterna. Estos son unos tapitas que podemos poner encima de la linterna para ver reflejado esos dibujitos que vienen ahí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Wow! ¡Qué linda Peppa! ¡Vamos a abrirlo! ¡Venga! ¡Mira, aquí tiene una pestañita! ¡Uy! ¡Para poder abrirla! ¡Vamos a empujar! ¡Espérate, espérate! ¡Wow! ¡Miren qué lindo! Esta es la linterna, Max. Aquí tenemos la linterna de la Peppa Pig, astronauta con su familia. Este es Mamá Pig con sus niñitos. Este es Peppa Pig con Papá Pig. Están montados en una especie de tren espacial. ¡Uh! Aquí oprimimos y se nos enciende nuestra linterna. ¡Wow! Aquí tenemos estas tres chapitas, miren. Son como tres chapitas que vienen para poner encima de la linterna. Esta, que es de una estrellita. Tienen la imagen de estrellitas y lunas. Esta de una nave espacial. Y esta de Peppa Pig, astronauta. ¡Wow! ¡Mira, Max! También tenemos... Vamos a ver qué es esto. ¡Piru, piru, piru! ¡Pepa! ¿Cómo hace la Peppa? ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Pepa! Estas figuritas podemos pegarlas en la pared o en el techo de nuestro cuarto. Esta es la Peppa Pig de astronauta. Miren con su sombrerito, con su gorrito de astronauta y las orejitas, las antenitas. ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Miren! Y esta en forma de planeta. Otro planeta más. En forma de estrella. Tenemos estrellas grandes, estrellas pequeñas. Mira, y aquí tenemos a George Pig, el hermanito de Peppa. ¡Mira qué nave espacial más grande! Un cohete. Una grande y una pequeña. ¡Wiii! ¡Vamos a dirigirnos hacia el planeta Max! ¿Qué tienes ahí? ¿Dos estrellitas? Estrellita, una estrellita y la más grande. ¡Hola! Vamos a alumbrarla con la linterna. Miren chicos, y aquí tenemos. Esto es como una especie de nave espacial, pero que tenemos que armarla. Tienes pequeñas ranuritas que vamos a encajar una encima de la otra para poder armarlas. Y estas son las piezas de los lados. Un cohete casi listo para despegar. Estas piezas de aquí las vamos a ir poniendo. ¡Ja, ja, ja! Las vamos a poner aquí para que vaya encajando. Vamos a buscar otra de este mismo tamaño y la ponemos aquí. Y así nos quedó nuestra nave espacial. La nave espacial de Peppa Pig. ¡Ja, ja, ja! Toma Max. ¡Uy! Una nave espacial, pase a Max. ¡Shh! Esta tiene la forma de la luna. ¡Ven como alumbra! En forma de estrellitas y luna. ¡Wow! Vamos a imaginarnos que estamos en el espacio exterior. ¡Wow! ¡Wow! Por allá vemos a Peppa Pig. Las estrellitas. ¡Mira Max! ¡Un planeta! ¡Y un cohete! ¡Mira! ¡Uy! ¡Binca! 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 ¡Uy! ¡Mira! Bye, amiguitos Bye, Peppa Bye, Max Bye, chicos